¿Qué es la salud bucal? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Bueno, buen día antes de todo. Bueno, sí, como vos decías, ahora se acercan las fiestas. Con esto de las fiestas de fin de año y las fiestas navideñas, tenemos una gran oferta de alimentos como estos que se ven acá, azucarados en primer término, ricos en hidratos de carbono, que todos sabemos por los múltiples consejos que nos dan los médicos sobre el efecto que causan sobre la salud en general y también en la salud bucal. Nosotros ya no hablamos de prohibir alimentos dulces, hablamos de momentos de azúcar, de elegir y de comer con prudencia. Nosotros sabemos que en estas fiestas todos queremos hacer lo que habitualmente no hacemos o comer en demasía, entonces no les vamos a decir que no consuman, sí poder elegir cómo consumir, qué consumir y en qué momentos consumir. Así es que, si por ejemplo tenemos en la mesa navideña opciones entre alimentos azucarados y pegajosos como estos, por ejemplo, una garrapiñada, un turrón que son muy azucarados y muy pegajosos y tenemos otros alimentos que son también azucarados pero menos pegajosos, vamos a tratar de elegir aquellos que son menos pegajosos. ¿Por qué? Porque el alimento pegajoso se mantiene más en el tiempo en contacto con la pieza dentaria. El clásico turrón que se empieza a disolver y que se transforma como una especie de chicle. Claro. Bueno, además de disolverse queda adherida la pieza dentaria y esto genera más propensión a tener caries. ¿Por qué? Porque le damos más tiempo a las bacterias a que produzcan caries. Es decir, que todo aquel alimento que quede más tiempo en contacto con la pieza dentaria predispone a tener mayor cantidad de caries. Obviamente tenemos el cepillo dental, la pasta, que nos ayudan a contrarrestar esto. Por un lado queremos comer estos alimentos que no los comemos durante todo el año y no nos queremos privar. Bueno, los podemos comer, pero cepillarnos los dientes oportunamente. Entonces, poder, como también nos enseña Sergio en algunas oportunidades, en vez de comer a lo largo del día varias veces este tipo de cosas, tratar de concientizar en este sentido y decir, bueno, voy a comer esto, no me lo voy a privar, pero lo voy a comer en un preciso momento en el que después tenga acceso a lavarme los dientes, a cepillarme los dientes de manera tal de barrer con todas aquellas cosas que pudieron haber quedado. Claro, exactamente. Por eso hoy hablaba de elegir qué comer, me refería específicamente a la consistencia del alimento y cuándo comerlo. Ya en odontología no hablamos de prohibir, como yo decía hoy, prohibir alimentos, sino de momentos de azúcares. Por eso nosotros hablamos de momentos donde es más oportuno comer este tipo de alimentos. Por ejemplo, en las comidas principales. Si comemos alimentos azucarados, pegajosos, durante las comidas principales, por ejemplo, desayuno, almuerzo, merienda y cena, tenemos menor posibilidad de que estos alimentos nos generen caries que si lo hacemos a deshora. Y eso está en íntima relación con la cantidad de flujo salival que generamos. Cuando nosotros comemos generamos mayor cantidad de saliva. La saliva tiene en su composición defensas contra muchos de los mecanismos que generan la caries. Obviamente esto siempre acompañado de la higiene bucal. Fundamental. Fundamental. Bueno, ya sabemos de aquellas cosas que nosotros debemos hacer. Tenemos el sapo que es nuestro compañero, que seguramente será ejemplo de cómo cepillar los dientes o cómo barrer con aquello que hemos consumido. Y después vamos a hacer un capítulo especial con aquellas personas que, por ejemplo, tienen prótesis. Y que esto puede ser un enemigo latente. Sí, exactamente. Bueno, viendo el tema del sapo Pepe, yo acá lo traje para hacerlo más gráfico. Cuando comemos este tipo de alimentos que son muy pegajosos, se retienen más en estas superficies de los dientes. Las superficies donde hay surcos y ranuras. Con lo cual el cepillado tiene que... El sapo mire para la cama. Ahí. Con lo cual el cepillado debe ser bastante más minucioso en esta zona, ¿sí? Y empezar siempre a cepillarse por sectores. Empezar arriba, la cara que da hacia afuera, acá que es donde se retienen más los alimentos, la parte triturante de las piezas dentarias por atrás. Tomarse su tiempo de dos a tres minutos cada tres dientes, por ejemplo, ¿sí? Tomarse su tiempo. Dos a tres minutos, pero que tardamos 20 minutos en cepillar los dientes. Y deberíamos tardar eso, más el uso del hilo dental. En realidad, todos sabemos que esto, por los tiempos que tenemos todos, es imposible. En realidad, un buen cepillado se basa en un tiempo que tenemos que brindar al cuidado de la salud bucal. ¿Qué sería contar hasta 10 por cada tres piezas dentales? Dos o tres minutos cada tres piezas dentarias, más o menos. Por eso siempre decimos, bueno, tampoco los vamos a llenar de cepillense a cada rato. Los dos cepillados más importantes, el cepillado más importante es a la noche antes de acostarse. Por eso, si por lo menos a ese último cepillado le dedicamos este tiempo, ya sería un gran paso. Un gran paso. Cepillar todas las piezas dentarias, abarcando todas las caras arriba y también abajo. Y la superficie de la lengua que no se cepilla, pero sí se limpia con un agazo, con algún elemento que no dañe la superficie de la lengua. No nos olvidemos que en la lengua tenemos las papilas gustativas, y cuando uno se pasa con fuerza el cepillo, pueden llegar a dañarlas con el tiempo. Y aparte, recuérdense que cuando hablamos de los problemas de halitosis, nos enseñaron que justamente no hay que cepillarse la lengua porque pueden inclusive incluir las bacterias que puedan estar en los dientes dentro de la lengua, ¿no? Totalmente, es así. Bueno, hilo dental lo veo ahí como un compañero de base. Sí, hilo dental. Por eso, también este kit de pasta dental, cepillo e hilo es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces en las fiestas nos vamos a la casa de un pariente, nos vamos a la casa de un amigo, nos quedamos dos o tres días o quizás un tiempo más, llevamos un montón de cosas y nos olvidamos el kit de higiene bucal. O sea que siempre recomendamos que también para estas fiestas pensemos que si nos vamos a pasar unos días a la casa de un amigo, un pariente o algo, no nos olvidemos de este kit que nos permite alimentarnos con lo que nos gusta pero además cuidar de nuestra salud bucal, ¿no? Bueno, entonces, hablemos ahora de las personas que tienen prótesis y que esto realmente puede ser un peligro porque no solamente puede movilizarlas y generar los daños latentes, sino que también se pueden quebrar, ¿no? Sí, de hecho, uno de los accidentes más frecuentes en la cavidad bucal son las fracturas de las piezas dentarias, no solamente de la gente que tiene prótesis, sino de las piezas dentarias naturales. Justamente estos alimentos que son extremadamente duros, los turrones, las garrapiñadas, las nueces, las almendras, nos generan una fuerza masticatoria muy grande, con lo cual, si desgarramos el alimento, intentemos a que se puedan producir fracturas, no solamente de las piezas dentarias naturales, también si una persona tiene múltiples restauraciones en la boca, es posible que estas restauraciones se fracturen y si tiene prótesis, más aún todavía. Otra de las cosas que también producen fracturas y accidentes en la parte bucal con prótesis y sin ellas es el destapar las bebidas con la boca, eso se ve frecuentemente. Ni que hablar la cerveza, ¿eh? Claro. La tapita que la destapan con las dientes. Sí, así que con eso, bueno, hay que tener mucha precaución, por sobre todo, bueno, ahora estamos hablando de las fiestas, pero en realidad no hay que sacar nada con la boca, porque también otra de las costumbres que hay es abrir recipientes con la boca, con los dientes. Bueno, los dientes no están preparados para eso, ¿sí? Los dientes están preparados para la masticación, para la fonexión. Claro, no están preparados para la torsión y si efectivamente nosotros nos damos cuenta que cuando queremos destapar una botella con la boca, y puedo decir que lo he intentado, obviamente, porque cuando está muy dura, efectivamente estamos forzando a los dientes a un movimiento para los que no están hechos. Ni para soportar esa fuerza tampoco. ¿Cuántas veces por día deberíamos de cepillarnos los dientes? En realidad... Una a la noche ya nos dijiste que es muy importante y si puede ser de 20 minutos, mejor. Sí, en realidad nosotros siempre se habla de cepillarse después de cada comida, con lo cual si consideramos que pasamos mucho tiempo fuera de la casa, que los tiempos que nos corren son muchos, esto sería casi imposible, pero por lo menos lo ideal sería cepillarse por lo menos dos veces al día, a la mañana y a la noche. Quien tiene la oportunidad de cepillarse después del almuerzo también. Y en realidad si uno se hace el tiempo y se organiza, lo puede hacer, porque este kit de higiene bucal no ocupa mucho espacio, si uno incorpora el hábito... Uno lo puede llevar al trabajo, obviamente. Por eso, al trabajo y también en las escuelas, muchos de nuestros hijos hacen doble escolaridad, con lo cual ese es otro trabajo que estamos impulsando mucho desde el Ministerio de Salud de la Nación, es tratar que en las escuelas se genere este hábito de que los niños después de almorzar puedan higienizarse los dientes, considerando que muchos de nuestros hijos van a un colegio doble escolaridad y pasan muchas horas allí, ¿no? ¿Cuál es el efecto que produce el alcohol, Belén, en la boca, en los dientes? Bueno, más que el alcohol son las bebidas alcohólicas acompañadas de azúcar, ¿no? Ah. Entonces, las bebidas azucaradas nuevamente son bebidas que obviamente nos predisponen a tener caries. Esto que pensamos que muchas veces uno por ahí te comes un caramelo y sos consciente, bueno, me voy a ir a cepillar los dientes porque me comí varios caramelos, en fin, y esto puede afectarme. No tomamos demasiada conciencia cuando esto tiene que ver con la ingesta de líquido azucarado, ¿no? Claro. Sin embargo, sí tiene mucho que ver con nuestra salud bucal, por sobre todo aquellas bebidas azucaradas, gaseosas, que tienen conservantes que erosionan el esmalte de los dientes. Si estas bebidas gaseosas se consumen con frecuencia y en cantidad, obviamente terminan lesionando las piezas dentarias. Acá no hablamos de consumir en forma esporádica, que no pasa absolutamente nada. El tema es para quienes consumen, que es mucha la población que consume en forma frecuente y en mucha cantidad bebidas gaseosas azucaradas y que tienden a erosionar los dientes. Por eso se habla tanto hoy por hoy de la erosión dentaria, que tiene que ver con ácidos presentes en estas bebidas. Claro. O sea que también otra alternativa es a la hora de poder elegir un jugo de frutas o una bebida gaseosa que tiene conservantes y que tienen estos ácidos que erosionan las piezas dentarias. Obviamente elegir los jugos naturales. Bueno, ¿qué ocurre con el enjuague bucal? Que es interesante también que en estos últimos tiempos se ha incluido como parte de la higiene. ¿Son buenos, no son buenos, son recomendables para los más chicos? En realidad los enjuagues bucales están recomendados a partir de los 4 o 5 años, que es cuando el niño ya empieza a salivar, a poder salivar y lo puede hacer bien. El peligro antes es de que se lo trague, por eso no se lo incorpora antes. Con respecto al enjuague bucal se ha creado un mito como que el enjuague bucal reemplaza al cepillo. Claro. Y no es así. El enjuague bucal es un complemento y en muchos casos es necesario cuando viene incorporado dentro del enjuague bucal algunos medicamentos que ayudan para ciertas patologías. Pero el enjuague bucal por sí solo no reemplaza al cepillo. El cepillo dental y el hilo son irreemplazables. El enjuague bucal es un complemento muy útil que ayuda a dar frescura, que ayuda a refrescar el aliento y que en algunos casos cuando viene acompañado de algunos medicamentos ayudan a disminuir algunas patologías, por ejemplo las personas que tienen sangrado de las encías o periodontitis. En este caso existen algunos enjuagues bucales que tienen medicamentos dentro de su composición pero son también destinados para una población específica con una patología determinada. O sea que aquella persona que utiliza enjuague bucal durante gran parte de su vida no tiene un efecto adverso en su boca, digamos. No, adverso. Que lo puede utilizar esto siempre que sea el enjuague bucal que no contenga alcohol, ¿no? Sí. O es indistinto. No, en realidad casi todos los enjuagues bucales tienen alcohol. Algunos hacen una aclaración que dicen sin alcohol. Porque produce ardor y algunas erosiones en la mucosa. Perfecto. En realidad si uno lo utiliza en forma frecuente, si no tiene alcohol no pasa absolutamente nada. Pero tampoco reemplaza, vuelvo a repetir esto, porque sé que hay muchas campañas con que reemplaza y no, no hay nada que reemplaza. No, 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 no reemplaza y aparte, sí, sería mucho más sencillo hacerse un enjuague bucal y seguir caminando por la vida. Nadie tendría patología bucal y solucionaríamos nuestro problema en dos segundos. Bueno, Belén, ha quedado clarísimo. Muchas gracias por haber venido. Entonces a tomar precauciones a la hora de comer en estas fiestas. Hacemos la pausa y en un ratito Sergio nos dice cómo calcular la altura de nuestros hijos. Ya venimos.